A pocos días de que a nivel nacional se celebre las fiestas del Carnaval, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Zapata, hizo un llamado a las autoridades locales a que tomen en cuenta el panorama que hay dentro de sus cantones, dejando en claro que la decisión corresponde a cada alcalde. No se puede suspender un feriado por cuanto se encuentra en norma expresa aprobada por la Asamblea Nacional, que es la ley de feriados. Igual, siguiendo con las disposiciones de la sentencia de la Corte Constitucional, sobre la base de la competencia que tienen del buen uso del espacio público, la regulación en lo referente a las playas. Viviana González mencionó que sí habrá los días de azuato, pero es importante la corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, pues al final del día serán las familias de cada uno los que estarán protegidos o vulnerables ante el contagio. Porque nada sirve, pues que existan resoluciones o que existan todas las medidas de bioseguridad, pero si nosotros mismos no las acatamos y no nos cuidamos y no cuidamos a nuestros seres queridos, pues esta pandemia va a seguir en aumento. La Rivita, alcalde del Cantón Santa Rosa, mencionó que él ha dejado sin efecto cualquier tipo de actividad de carnaval en el archipiélago de Jambelí, pues lo primordial es la salud de las y los santarroseños y dentro de esto es evitar eventos que concentren a multitud de personas. A la compañera de turismo nosotros le hemos solicitado que no realice ningún tipo de evento donde existe la aglomeración de personas en carnaval, una por tratar de precautelar la salud de los santarroseños y también de las personas que puedan asistir a este tipo de eventos y segundo porque no tenemos plata, no tenemos recursos, no puedo estar festejando cuando tenemos obras prioritarias que realizar en el cantón. Cabe señalar que el que no se haga eventos de carnaval, esto no quiere decir que no se puede ingresar a la playa como se viene efectuando hace meses atrás. Marta Contento, TV Oro Noticias.